Música Esta vez es para llevar todos cuidémonos y estamos a sus órdenes salgamos rápido de esto, todos juntos Música Ubaldo, ¿qué representa para ti la marisquería del moreno? Es una fuente de trabajo, muchos años de esfuerzo, aquí hemos crecido y conocido muchísima gente y muchos que han crecido comiendo aquí y han crecido y ahora ellos traen a sus hijos la verdad es que son 46 años de estar aquí yo tengo 20 años trabajando aquí y para mí es algo muy lindo el lugar, hay personas que estamos trabajando por las que están en casa por las que no pueden salir no deben salir aquí los esperamos esperamos su pedido para llevar que es un buen producto y que es un producto fresco y que estamos para servirles y que cuidémonos todos y recordemos quédate en casa consumen tu colonia cómprale a tu vecino desde el héroe de Churubusco tu vecino armando videos ¡Suscríbete al canal!